¡Aplausos! ¡Aplausos! Trimportando de losivos de Estados Unidos de la ciudad A ver si el grupo viene a ver esto. Es raro que aquí se ve más bajito que este y este no tiene nieve, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Quieres que me llevas de regreso? ¿Eh? ¡No! ¡Gracias! ¡Pedro! ¡Mira cómo está! ¡No le den raios! ¡No le den raios! ¡No! ¿Por qué no le voy a dar un raios ahora? ¿Eh? ¡No!